Vale, ya estamos en directo en teoría, pues como siempre, hola y bienvenidos a más del video game, soy Levillator y estamos aquí un día más en Super Luigi Galaxy, Super Mario Galaxy episodio 9 creo que es, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio Luigi, ya está, nada más. Con el rol, bueno, me vuelvo un desganado ahora ya con los videojuegos, pero, esto que hay un poco, es un poco, hoy me vais a ver raro, se ve raro y tengo que ver como hacer que a partir de ahora se vea raro, probablemente me compre una cámara o algo, porque, porque jolín, le he tenido que coger esta a mi padre porque la otra ya no la coge Discord y me parece un asco. Vale, entonces, aquí había dos estrellas, una secreta en la parte de abajo, madre mía, Luis, no tienes freno, loco. Y además, Luis era un asqueroso que se ahogaba, entonces, eso es un problema. Bueno, a ver. Eh, 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 ahí estaba eso. Esta era la secreta, ¿verdad? Ja. Atrápame. Ah, que esto es agua. Ay, perdón. No pensé que... Además, el agua te cambia de gravedad. Pensaba que era cristal o algo así, no se ve que salías justo ahí al lado. Es la parte baja del planeta este. No creo que llegue. Pum, 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 pum. Se me ha hecho mal un juego, tío. Lo tengo que buscar luego. Ahí. Perfecto. No he cambiado ni el título del juego, soy un desgraciado. ¿Qué tengo puesto? Claro, probablemente tenga Super Mario Galaxy, porque la última vez que jugué fue a Super Mario Galaxy. ¿Por qué? Porque no ha salido el directo en mi canal de Twitch, pero ha salido en el de Corei. Ah, no, es que Corei está de directo también ahora. Madre mía, contraprobando a Corei. Bueno, pues no tengo nada que hacer. Mi única opción es que él me pase luego la raid. Contraprobando a... Ay, que te calles, pesado. Na, 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 na. Es verdad, aprendimos en el anterior episodio que existe la tabulación, que es magnífica. No te lo sabes bien, con él te está programando. Justo estaba diciendo esto justo ahora. Digo, mal momento. Acabo de ver algo en Discord. Digo, no es el mío, es el de Corei. Corei está jugando ahora. Nada, hombre, da igual. Pero, como le he dicho a Bigotillos, ya es casi más bonito que no me vea nadie. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque gozo de la posibilidad de que me llegue su raid. Pero no, porque yo voy a jugar muy poquito. Entonces yo le mandaré la mía. Bueno, no me voy a mandar raid. ¡Ah, que me caigo! Pero sí, sí, es mal momento. Es que Corei ahora hace directos por las mañanas y por las tardes. Es inalterable. No se le puede hacer nada. Hasta Bigotillos se come la mierda. Es que hace por las mañanas y por las tardes. Es una desgracia. Es un desgraciado. Cuando luego esté jugando con Ibai, a ver qué hacemos los demás. Imagínate, el día que Corei se ponga a jugar con Ibai y no se olvide. En fin. Hola, Josema, ¿qué tal? Bienvenido. Estoy jugando a Mario Galaxy hasta las 8. A las 8 se ha acabado. Que tengo que... Que hacer cositas. Sigo sin creerme que estés jugando. En el peor momento. Porque me pasa lo mismo que te ha pasado a ti esta mañana. Que es que está Corei de... Corei... Corei de directo. Es el peor momento. Pero bueno, eh. Mira, estáis vosotros dos aquí. Estáis conmigo. No estáis con Corei. Me queréis a mí. Eso, eso, eso. Queredme a mí. Dadme vuestro amor. Entregadme vuestro corazón. Disfrutad de Mario Galaxy. No de... Que está jugando a la Isaac, ¿no? Porque no juego otra cosa. La Isaac. Yo juego a la Isaac, pero no lo retransmito. Porque soy malísimo. Repito un montón de runs hasta que me sale bien. Solo uno, pero qué desgracia que eres. Me detiene más esto que el Isaac. Porque es un clásico. No le pegues a esa... Me cago en la leche. Hoy no estás para soltar bus negros. ¡Ay! Cómo te los has comido. ¡Ay, Dios, Luigi! Comprate unos zapatos. Uy, 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 vale Eso, que no lo he dicho Que título tiene esta transmisión Yo antes tenía un canal de gameplay Bueno, parece bastante bien No hace falta cambiarlo Sigue siendo aplicable Vale, aquí me falta la estrella de verdad A ver, ¿cómo era esto? Había que hundirla ¡Ah! Para abajo ¡Ay, que me muero! ¡Ah! Que me ahogo Bueno, me muero Este verano, si todo va bien, jugaré roleplay de RD A ver, con Brick y también con el bigote Sabemos, me dijeron que sí ¡Uf! ¡Qué pereza! Espero que lo disfrutes ¿Verdad, bigotillos? Nunca te dijo nada Lo acabas de meter en un compromiso ¡Qué pereza el roleplay, de verdad! Es que no tiene aire, Luigi Por favor Cúmprate unos pulmones Y unos zapatos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Que me salió del juego! ¡No! ¡Pégale ahí! ¡Pégale! 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 Ahí está ¿Que yo qué? ¡Anda! ¿Cómo cambias del color del mensaje? ¡Qué guay! Poniendo el barramé No tengo ni idea cómo lo he hecho tronco Mentira Así que lo sabes Y José Ma Que se viene el monarca de niebla ¿Este sábado? Sí, ¿no? Este sábado Porque este domingo tengo esquirlas Y este sábado monarca A ver si la acaba Bueno, no lo sé No sé si la vamos a acabar No lo tengo claro Depende de vosotros Yo no tengo ni idea Creo que me he saltado una cosa Que hace que estas cosas se muevan Exacto Ha ido de guay A ver, espera Que ahora mismo no puedo leer Estoy como Bigotes Contra el Genichiro No, el Isina Es que no puedo leer Porque estoy muy concentrado Y no me pueden matar Que se viene Bigotes A monarca de niebla Que se viene monarca de niebla El frigote que está cerca Que se viene monarca de niebla Que se está cerca Bigotes que se van Y el bigote No tiene tiempo Para jugar ni asentamiento Es un desgraciado Que hay algo Tonto Pesado ¿Llego? No llego Uh, he llegado ¿Tieneis tiempo para la mañana Para jugar con Bigotes? No Bigotes con vosotros Tío, por las mañanas Yo levanto a España Por las mañanas Yo Trabajo Hoy Teclas automáticas De fantasía Y por las tardes Porque he tenido que reducir el rol Si no sería Rolly, roll Ahora porque he reducido un poquito A ver si me acabo ya el Mario Maransi Me he pasado otro juego Porque, jolín ¿Cómo voy? ¡Vaya, hombre! Maldito seas Bigotes el hornito rinco Aunque ahora que lo pienso Me apetece pasarme el Mario Galaxy 2 Así que a lo mejor después de esto Me paso el 2 No lo descarto Has aparecido debajo mía ¿Debajo mío? Debajo de mí Debajo de mí Mía estaba mal dicho Han creciendo planes en streaming gaming ¿Yo? Ah, bueno No lo sé No O sea, no sé Lo que sí A ver, es que La cosa es Que yo sigo grabando Vídeos en YouTube Pero porque un vídeo en YouTube Es una hora Y una hora me parece Mucho más asequible Que dos horas Que tiene un streaming Pero Ángel Entonces hace streamings de una hora Pfff Pa' qué No le veo sentido Prefiero Grabar Por ejemplo Final Fantasy Sigo grabándolo Y solo lo grabo O muchos otros juegos Que solamente los grabo Entonces por eso Le vi a game Sigue teniendo vídeos De sobra y tal Pasa que eso no lo ve Ni Dios Pero yo me lo paso muy bien Pues lo es Final Fantasy Es que iba a hacer todos Y eso no se hace solo Hay que jugar Pero streaming es eso Es que Prefiero Tener partida Todas las tardes Y si alguna tarde No tengo partida Pues ya Pues esto Como hoy, ¿no? Hoy no tenía partida Me han cancelado todo al final ¿En serio le dan la pelota amarilla? Toma Toma Pero cuando Siempre que penséis en todo esto Siempre penséis en Ángel haciendo streaming Que cosa más rara Recordad que yo era streamer Mucho antes que todos vosotros Mucho antes Mucho antes que Corello Estaba allí ¡Uy! Me muero Oh, me muero ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Uu! ¡Uu! Oh, oh, oh Se viene ¡Muere! ¡Nooo! ¡Ah! Pero curate, loco ¡Nya! Vaya, ha fallado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero por favor! ¡Que te calles! Que te calles Ya sabemos la historia Nunca olvidéis Nunca olvidéis ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Es más, imagínate Cuando Corello Tenga millones de seguidores Y pongan su Twitter Es el momento de jugar Con Marty Sanderson La gente sea súper fan Pues con muro Una rolera, eh Tampoco Callese usted Señora No me cuente No me cuente Podre Ibai Está en directo A la vez que Corello Le va a quitar sus víus Corello por la tarde Tiene muy pocos Pero él funciona por la mañana Curiosamente Pues porque será Será mayormente latino Su Su bagaje Uff Pedazo musicote que se viene No me cuente 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 Me he equivocado Le da el botón saltar Cuando no había que darle al botón saltar La huacha te está viendo Y le estás haciendo gracia A ver Es que yo soy gracioso, genuinamente A mí no me ve nadie Pero objetivamente Yo tengo cierta gracia Objetivamente hablando Hay ciertas cosas que hago bien Yo tengo cierta gracia ¡Ay! He vuelto a saltar ¡Me he desconcentrado! También soy buen director Son cosas que yo no puedo decir Porque no es tan bonito Pero son objetivos Datos objetivos Hechos Científicamente comprobados Tiroridito ¡Espera! ¿Tengo que llegar hasta allá? ¡Ay! ¡No! 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 ¡Luigi! ¡No! 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 Bueno, no te cae esto A tu respuesta es graciosa que haya contestado Bueno Y Bigotido dice lo mismo Pero que hijos de puta Te recuerdo que soy la mente pensante Detrás de Me ha agarrado la punta Eso dijo ella Si la mente pensante detrás de Otra vez a la punta ¿Cómo se llama la cosa esta? Tú, agárrate La cosa esta que dice que moló tanto El The end of El confinamiento sangriento Eso estuvo guay, fue gracioso El cuckus de penejota Hombre, eso no es tan gracioso Eso está todavía Por cierto Podéis participar en nuestro concurso de creación de penejotas Todavía estáis a tiempo De presentar vuestro Penejota y todo esto ¿Tu amigo ha participado? Digo, tíos, todavía hay pocos participantes Todavía hay hueco para mucha gente más Que te calles ¿Qué cojones ha dicho? Que si puedo agarrarle Boing y boing O algo así Hijo de puta A ver Luigi Es que Luigi tiene problemas de frenillo Tío Uy Te cojí Bueno, también me deje más rápido Me hace muchísima calcia el juego acelerado Aquí es porque había Ah, no, vale Me acuerdo de la secreta Pero bueno, ¿qué dices? Que no, hombre Que no Que no quería yo eso Que me han timado Que me quería yo caer Tendría que haber saltado Me han engañado Como una Hoy me la han liado Una página de estas De De O sea, una aplicación de estas De mierda De ¿Quién es tu familia de Twitter? Y te registra las conversaciones recientes Y te pone ¿Quién es tu? No sé Esta es tu madre Esta es tu padre Esta es tu no sé quién Y me lo ha puesto a mí hoy Y me ha puesto Gente En plan Que conozco y tal Pero algunos Que no No lo voy a compartir Y he puesto No compartir tweet Y me lo ha compartido igual Es muy desgraciado La aplicación me ha mentido Claro, lo he borrado Porque me parecía como feote ¿Eso cómo se hace? Yo qué sé Josema está por ahí En Twitter No Da vueltas Son de estas cosas Que dan vueltas Si no la has visto Te la encontrarás Porque alguien la postea O sea, no sé Tú tienes tu familia de Twitter Y te pone Pues en plan Las personas con las que más cercanas Han reaccionado Te las etiqueta automáticamente Y entonces digo Tengo mucha interacción con esta gente No les voy a molestar yo Con un tweet así y tal Y lo he borrado Pero Una vez me ha pillado Y he dicho Bueno, pues a pesar de que El Leviato lo ha borrado Que resulta que ahora Musra y yo somos sus padres Y yo Pero hombre, por favor No me hagas eso Señor Ay, por Dios Busca un tweet De esos tienen un enlace Todos los tweets tienen un enlace Yo he sido etiquetado en uno Así que si miras en mi tweet Y bajas para abajo En algún momento yo hablo Al respecto Pero yo lo he mirado por curiosidad A ver quién me salía Y me ha salido gente Que tampoco tengo tanta relación Y digo Hombre, a ver Un poco feo No lo voy a poner Pero me lo ha puesto igual Dice la guacha De no hacerlo Que para hacer información Y robarla De más historias de esas Vamos a hacer Un momento, un momento Espera Josema Espera Dice la guacha De no hacerlo Que es para recabar información Y robarla De más historias de esas Josema ¿Alguna vez te has hecho Una cosa de estas De Instagram y de Snapchat En la que pones tu cara Y te la modifica Y no sé qué O alguna vez has hecho Una cosa esta de Esta es mi foto Y esta es mi foto Esta es mi foto De hace nueve años Y esta es mi foto de ahora ¿Sabes qué hicieron con eso? Entrenarías Entrenarías Para reconocimiento facial Y unir tu cara A un montón de datos Que ya están recogidos ¿Sabes qué? Que da igual lo que hagas Porque tus datos ya están Entonces Da igual hacer esas mierdas Porque Para empezar El gobierno No necesita ninguna información Que no tenga ya Que da igual hacerlo Que no hacerlo Guacha Que da igual Que no importa No, no estoy mute Lo sé porque lo veo En una rayita Dicho esto Eh... ¿Dónde hay? Niños Si queréis O sea El gobierno Tiene toda la información Que queráis Así que No seáis conspiranoicos Que da igual No seáis No seáis que no me quiero vacunar que tiene chips no hay chips si me roban los datos ya tienen tus datos las conspiraciones no es que no crea en ellas al contrario creo en ellas pero al final da igual todos hemos aceptado gran cantidad de gran cantidad de concesiones crueles y despiadadas a cambio del modo de vida que tenemos entonces para que fingir que no están ahí uy que hago 92 gramos de coca pero no le pongo una mascarilla si bueno Miguel Boss es un caso aparte es Miguel Boss pero yo no vi lo de Évole no tengo ni idea de lo que dijeron no se porque confundo a Miguel Boss con Nacho Vidal supongo que los dos son maromos cubiertos hasta las cejas de droga calla hombre Miguel Boss y Nacho Vidal son las dos manos que se dan hasta las cejas de droga y se juntan las manos Miguel Boss Nacho Vidal hasta las cejas de droga maromos maromos hasta las cejas de droga bueno maromos no se yo que se pasillos y bloques ay dios que pedalezo tonto te cojo y te fundo corre uff madre mía no voy a llegar es que Luigi se cae Luigi tiene un total de cero aguante no llego verdad tengo que llegar ay que mal no puedo suicidar no puedo suicidarme ay jodín que mal venga hombre que no voy a llegar otra vez es cosa de Luigi o es cosa de que no se calcular el tiempo no llego madre mía en serio tengo que llegar tengo que cogerla claro pues ya me saca la siguiente no 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 uy como se sale de la galaxia si necesito suicidarme a ver a ver el más alejado no se a ver vale primero vale 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 tengo que guardar el último para el último ahí está no 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 A tope con la cupe Give it to me Luis sí que me ha puesto hasta las cejas Otro que tal Otra víctima del capitalismo Otro que dio sus datos A Instagram Mi objetivo es llegar hoy a las 60 70 estrellas, es si ya vale la mitad Voy rápido entonces Lo voy a intentar coger A ver Sí que llego, sí Creo, a ver Sí, debería llegar ¡Ari! Qué mal No me ha dado moneda No me ha dado moneda I ¿Cómo se hacía esto? ¡Ah! Vale, perdón, así no se puede ¡Ay! Me he vuelto a salir de Brian ha apagado el bot Ah, vale, no Que no se hacía el auto ¡Ah! ¡Joder! Madre mía, aquí vos estás a tope Se ve todos los episodios ¡Qué guay! Eso sí que mola Alguien que se ve los vídeos, fíjate Alguien que se ve los vídeos de asentamiento ¡Qué guay! Es un grande ¡Ay! ¿Nani? Uno, que se ve los vídeos de asentamiento y los comenta Y es como, ¡guau! De verdad ¡Qué raro! Se me hace raro que me... Una vez, una cosa que hice Me puse a escribir un no sé qué En el asentamiento La timeline de asentamiento O sea, todo lo que había pasando Un resumen de los episodios Entonces alguien me dijo algo Y yo, ¿de qué me estás hablando? Dice, no, de la timeline que has puesto ya ¡Ah! Es que no concibía No concibía Que nadie se la fuese a ver Me ha sorprendido Porque no esperaba que nadie se la fuese a leer Pues que participa así, ¿no? Mucha gente le ha molado Y a escudo también le ha gustado Al que hacía de Mossy Al que te robó el trueque antes de que murieras A ese también le ha gustado un montón Y se va a quedar en plan Intentó jugar esta partida Pero le dije que ya había jugado dos seguidas Que se esperara un poco A que pasara el tiempo y tal A que dejara hueco a otros jugadores De hecho, Clara quería jugar Pero ya hay cinco Y dice que no va a volver a apuntarse Entonces ya se apuntará luego Cabrón frío Pero, pero es eso, ¿eh? O sea, es porque Mossy es un monstruo Y Mossy no tiene miedo a A ser un monstruo Escudo O sea, Mossy no tiene miedo a A ser un cruel despiadado Es un cruel despiadado Es su personaje Y eso mola, tío Los personajes villanos molan Porque al final Si las cosas se les salen bien Parece injusto Pero si las cosas se les salen mal Tenemos esa cierta justicia Y vamos Siempre hay mal para los malvados Eso te lo claro Esto, porque nadie va a ver este vídeo luego Pero Kain y Trill No me van a acabar muy bien, ¿eh? Y jugar en la próxima O sea, que Tengo que pensar Ver qué hacer ¿Todavía? Ah, vale, no Pero es el Uf, qué peñazo Esta galaxia De verdad Qué coñazo Esta estrella, tío Aquí cagará el pingüe este, ¿no? Mira, aquí que te joder ¡Qué pollo! ¡Ay, ay, 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 ay! Espera, que me desubico Como dije la otra vez Que me pasé este juego con Mario Estaba yo pensando Ese pingüino se queda ahí En esa galaxia ¿Para qué? ¿Y qué hace ahí? Que ahí no puede hacer nada más, ¿no? ¿Eso era Camino secreto? O sea, era La estrella secreta O Solamente es un Me caigo Vaya, hombre No consigo nada Oh, fuck ¿Quedará hielo? Sí Como he cambiado No hay un Anunciamos el final Cuando se decida el líder de asentamiento El jefazo De momento Y ahí acabaremos con la temporada Y eso requiere que varios personajes o bien mueran o bien se contenten Lo cual es complicado, al ser una historia tan continuista No es fácil encontrar un final de sesión, o sea, de temporada Porque es eso, ¿Kain y Trill van a aceptar en algún momento eso o van a seguir luchando Para seguir dominando el asentamiento? Es difícil de saber Entonces, o bien mueren, o bien ganan y mueren todos y tienen una optimabilidad Además la Season 2 es la Season de la vorágine He abierto un montonazo de frentes para la Season 2 y la Season de la vorágine Madre mía, Luigi, ¿cómo frenas? Ay, 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 te caíste Si son todos bien los gordos, seguro No sé, no más que ahora, es que tampoco... Es que el no prepararse las partidas nada Tiene un montón de consecuencias Que no me preparo nada Que muchas veces, y ahora que a ver me da más miedo, llego a la... Al texto este que leo A la cosa esta que digo al principio de cada sesión Y es que como no tengo nada preparado, digo, ¿qué digo, tío? Que digo que sea interesante Porque puedo decir cosas, pero... Tiene que ser interesante, ¿no? Tiene que molar Y es un problema, no encontrarla a veces Por suerte cuando estoy aburrido pienso cosillas Y más o menos tengo algo así pensado A veces digo, venga, pues hoy voy a meter esta Y hoy voy a meter esta Pero vaya, que... ¡Aaah! ¿Qué piensa que se acaba, vaya, esto? ¡Jodre mía, con el murciélago! ¡Púdrete! ¡Púdrete! ¡Por Dios, basta! ¡Degañítate! También está esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto nos puede durar asentamiento? Porque yo quiero mínimo un año Yo quiero unas, no sé ¿Cuántas partidas llevamos? ¿Va a ser 20? Yo creo que podemos hacer muchos más ¡Qué pata voladora esa, no! Es que no sabía ni cómo matarla No hay igual ¡Ay, me mató! ¡Unespecated! ¡Ay, qué desgraciado! Es que voy tan rápido ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Joder, qué pata! Eso sí, no esperes que la Season 2 de asentamiento se anuncie como Season 2 Simplemente va a ser Bueno, a partir de ahora ya el líder es elegido Tenemos un poco de paz Llega la vorágine y tal Pero va a ser igual Sobre todo porque los invitados siguen viniendo Sin saber nada Y sin necesidad de que sepan nada ¡Ahí está muy lejos! ¡A tu casa! ¡Qué tonto! ¿En serio? ¿He cogido la última? ¡Ah, vale! Porque era la secreta No, pues sí ya me acuerdo ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Ay, Dios! Eh, vale Así rápido ya está Está igual a vacío ¡No! Eso es otro juego Y Nintendo estuvo tan en desacuerdo con todo aquello que Desde entonces no has vuelto a poder coger ningún pingüino Ni animal En ningún Mario 3D Así que No Bueno, no, sí Podrías coger gatos en el último, ¿verdad? Estoy bastante seguro de que sí Que llevo ¡Ah! Desgraciado ¡Pero qué desgraciado que eres! Nada más he cogido otra flor de estas Perdón, se ha cortado Repite Que Nintendo creo que ya no permite que cojas más bichos Más animales para tirarlos Vamos, me suena, pero no sé A lo mejor sí, pero que me suena que no ¿Cómo que se ha cortado? Se ha cortado, ¿verdad? ¿Se me oye grave, Josema? ¿O se me oye bien? Pues como dirás que se me oye grave Es que sois tontísimos, ¿eh? ¿Se te oye bien? ¡Uy! ¡Qué susto me has dado! ¿Fue contigo la partida en la que Se me veía súper grave Y ninguno dijo nada? Todo el mundo No, es que pensaba que era parte del modulatorio Pero va a ver, chicos ¿Van aquí? Vale ¿Cómo voy a poder la voz grave? Sin motivo, o sea, por favor Desde entonces ¿Me da la paranoia? Siempre lo pregunto, digo Se me oye bien Se me oye así como si fuera grave Como si estuviera modulado Gente, no, se te oye bien Menos mal Porque Brick parece el único capaz de darse cuenta Pero desgraciado Bueno Ya hemos acabado Con otra vida Luis tiene cero miedo Deshacer Deshacer cuerpos Es verdad Que hacías la galaxia La historia frenesí La historia frenesí Antes de la normal Uy, espérate Espérate Que aquí El fantasma Va de la leche De rápido Aguárdate Bigotillos Ahora mismo te atiendo Que el loco este va rapidísimo Míralo Madre mía Por favor Odio a este Ladro que ha destazado Una monarquía Solo por uno de sus tesoros ¿Cómo? Eso no ha caído Ah, vale Sí El El rey de hielo Madre mía Que esto es un desgraciado Que este corre Que se la espera Míralo Ay Dios Me paso Que barrateguísimo El fantasma Luis Ay, me da igual Espérate un momento Emulación Guardar estado En ranura Ranura 1 Emulación Cargar estado Desde ranura Ranura 1 Puto rápido El loco este Madre mía Madre mía Que me ¡Oh! Ahí Me caí Odio este Pero me ha salido Cualquier agente Venga y me rompa Los archivos de Excel Llevo una hora Revisando fórmulas Y arreglándolos A levantar España Mamón Eh En vez de sábado Puede ser domingo No 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 El domingo Ya tengo Otra partida Lo establecimos Con tiempo Madre mía Como había que retrasar Ay, José Como había que retrasar Marca de niebla Marca de niebla otra vez Marca de niebla otra vez Ay, pero por el amor de Dios Está difícil esto, eh Se corre muy rápido Luigi Se corre muy rápido, Luigi Analiza su camino No, si ya Ay, me he equivocado Si yo sé cuál es el camino óptimo El problema es que me equivoco Por suerte El también hace tonterías Para que te dé tiempo Cualquier gente venga Y me rompa archivos De este Revisando forma Y arreglándolas Gracias a este Probablemente consiga trabajo Así que No te puedo decir nada No lo odio Al final He aprendido a convivir con él Pero vaya Tiene que dar bastante algo Que a disco Que alguien venga Y te rompa un archivo ¿No tienes copias? Siempre he guardado cinco Si copia de Todo lo que hago ¿Es aquí? Ah, no Ahí es Au Pero bueno Que feo Te me parece Esto que acaba de acontecer A ver, ¿eh? Voy a comer una moneda Pero ¿Y ese doble tic? ¿De daño? ¿Qué pasa con él? ¿Eh? ¿Qué pasa con él? ¡Suscríbete! Este nivel es de los que más coñazo me parece, no sé bien por qué. Por lo de encender los fuegos sin duda, pero vaya, que es un coñazo. A ver si puedo tirar rapidito. No os chocáis, no. ¿Me da tiempo? No, ni de coña. ¡Ah! ¡Sí que me da! ¡No hombre, yo vengo allá! ¡Qué injusto esto! Por medio ciclo. ¿He apagado el fuego? Por un momento pensé que sí. Espera, ¿el fuego apaga el fuego? ¿Es eso posible? ¿No? ¿No? Es verdad, aquí eran infinitos. ¡Vamos! ¡Jolín, loco! A lo mejor le daba... ¡Aaah! ¡Cómo que odio! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uuuuuh! No puedo. ¿Tienes ganso de ganar el BIS? Sí, sí, le gano. En plan, sí. He seguido tu consejo y... No, no he seguido su camino, en absoluto. He ido rápido como una leche. He utilizado todos los conocimientos que tengo de este videojuego. ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué nivel más! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Luigi, por favor, aprende a frenar! Seguro has hecho trampas. Cargaba el estado. Eso seguro, pero vaya, no sé cómo hacer. Se pueden poner trucos, eso seguro. Porque hay un botón de trucos, pero no sé activarlos. Y tampoco me interesa. No solo te estás engañando a ti mismo, estás engañando al videojuego y todo lo que dijeron, ¿no? Toda la broma esta del periodista. You cheated not only the game. Not you. You cheated your life and everything that... ¿No? ¿Cómo era? ¿Lo tienes por ahí, bigotillos? ¿En serio no he dado? ¡Venga, hombre! ¡Aumenta la hitbox de eso! ¡Venga, hombre! ¡Aumenta la hitbox de eso! ¡Que me muero! ¡Ay, por dios! Y ahora no estoy para... No tengo nope y ahora no estoy para buscarlo. ¡Fracasado! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ah, como odio esta estrella, de verdad! Top 10 de las que odio. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Pero que ahí le he dado! ¡Que mentiroso! ¡Que mentiroso! No me engañéis. No, tengo el corazón sensible, no me engañéis. ¡Eh! ¡Ahí le he dado! ¡Ay! ¡Vale, ya está! ¡Uh, agüita! ¿Qué dice la gente por Discord? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Vale, le contesto! ¡Ay, no! ¡No tocaba todavía! ¡Uh! ¡Esta también es un coñazo! Bueno, es un coñazo llegar hasta ella. O sea, esta parte está bonita, pero... ¡Uff! ¡Llegar! ¡Ah! Ni lo he visto. Aún me quemo. Eh... ¡Uff! ¿Cómo se hacía esto? Nunca me acuerdo. Había un botón o un algo. ¡Ah, mira eso! ¿Espera que baja el agua? Imagino. Bastante más rápido. ¿Había que caer? ¿No hay que hacer... algo? ¿Pero perros todos? Ah, no, darle a eso. Voy a morir, ve. Porque dan bastante asco Estas cosas Los erizos de mierda No lo he visto Ay Justo el Siempre lo hago mal Venga, vamos Venga, vamos Puedo hacerlo Uy, cuidado No puedes subir ahí Probablemente no Es que mira luego Pero que estás sobre roca, Luigi Te has mirado los zapatos O sea, cuando fue la última O sea Que los pulos todos los días Y me parece que cuando fue la última vez que los puliste Pero no, porque es al revés No moriréis, ¿no? No, no, no te morirás No, llegarás hasta aquí Ahí la wasn't Ahí a ver Esto, ¿no? Esto, ¿no? Eh, ¿cómo me he podido chocar contra el suelo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué mal! La lava no es agua como para que puedas crear hielo encima, o sea, para que puedas convertir la lava en hielo. La lava es roca. Pero bueno, es una confusión comprensible. ¡Nintendo! Vaya. No, es que en Japón no haya volcanes. ¡Oh, wow! ¡Ah, por favor, Luigi! ¡Está muy rápido! ¡Que no sabes frenar! Eres como un 18 añero con el carnet de recién cogido en una autopista en Alemania. No sabes frenar. 17 añero no existe, ¿verdad? ¡Ay, padre! Y 18 añero tampoco. 15 añero sí, pero... ¡Ojo, eh! 15 añero sí existe. 12 añero no, 10 añero no, pero 15 añero sí. ¿Entonces? Los demás deben de existir. Por simple... Pasa que a lo mejor son de desuso, pero a lo mejor sí. Pero probablemente sí existan. Búscamelo, Begotito. Búscamelo, hay dos datos. Sois mi base de datos, seguramente. Ahora mismo. ¡Dios! ¡Busca! ¡Pero, Dios! ¡Busca! ¡Kowalski! ¡Opciones! No he llegado. Mira cómo busco mi base de datos y yo oigo. ¡Es verdad, ha cerrado! ¡Yo oigo! ¿No? Espera, no. Yo oigo. Ah, vale. No, no. Lo que ha cerrado es el... ¡Yahú! ¡Yahú, respuesta! ¡Yahú, respuesta! Es lo que ha cerrado. Yo oigo. ¡Yahú, lo mismo! Y. ¿Qué quieres dejarme sin trabajar tampoco? Lo que ha cerrado es... Es Yahú, respuestas. ¡Uy! ¿Cuánto tiempo le queda al rincón del vago? Poco. Imagínate, un mundo sin el rincón del vago. Me mato. ¡Ay, no me mato! ¡Uy, Wikipedia! Hubo un momento que estaba también como... En pos de cerrar. No sé cómo acabó aquello. Pero Wikipedia estuvo en pos de cerrar porque no la financiaba nadie. O sea, no tenían dinero. Literalmente decían, ¿para qué vamos a trabajar si no... Si no hay dinero. Y fueron como pidiendo, ¿no? Yo me acuerdo de... De ver... Oye, entrabas a Wikipedia y te salió un banner de... Oye... Que necesitamos donativos. Gracias a tus donativos Wikipedia puede seguir funcionando. Y hay un montón de entrevistas con gente... Activa en Wikipedia. En plan, gente que de verdad lo... La escribe y la redacta y todo esto. Y está interesante. Pues a un gente cuyo día es llegar e investigar. Mirar cosas. Mirar a ver si hay artículos que no tienen... Y la actualiza. Claro, claro, claro. Hay un montón de gente que está ahí a tope. Y también... Había una de estas que decían. Una de las mayores mentiras de... Una de las mayores mentiras de Wikipedia es que los profesores... No quieren que... No querían... Bueno, ahora las cosas han cambiado, ¿no? Pero los profesores no querían que la peña las usara. La usara. Entonces, decían lo de... No, es que Wikipedia puede escribir cualquiera y... Me la he cogido, tíres. Tengo 50 vidas, pues la he cogido la otra vez. Wikipedia la puede escribir cualquiera. Entonces, no te puedes fiar de lo que pone dentro. Mentira, al contrario. Te tienes que fiar muchísimo porque la cotizan los datos un montonazo. Son súper... Rigurosos con los datos. En fin, toca el desierto. No me apetece nada hacer el desierto, ¿eh? Pero nada, no me apetece nada hacer esto. Es el peor nivel. En el Mario Galaxy 2... El sistema de vidas es igual, ¿verdad? No cambio, no. No, no, no. Porque me acuerdo que hay un punto exacto donde puedes conseguir las 99 vidas fácil. Entonces, no, no, no cambio. Es el mismo. Llego, ¿verdad? Sí. También me apetece mucho jugar a los Paper Mario, tío. Especial al Super Paper Mario, que es el de la Wii, que es el que jugué yo. Pero bueno, antes me tenía que pasar los otros, entonces... Echa de tiempo. ¡Que no me toques! ¡Llego! Me hay otra vida tan útil. El último de Switch estaba... ¡Ah! ¡No, no, 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 no! El último de Switch estaba gracioso. El de... Ese es el peor, tío. El del... El del rey origami. Ese es el peor, tío. El sistema de combate es una mierdísima. O sea, es gracioso. El juego estaba gracioso. Vale, sí, tiene humor y tal y cual, lo que quieras. El sistema de combate es una mierda desde el... No, pero que yo lo he visto y es una tontería como un coco. O sea, no es un sistema de combate. Y los puzzles son siempre iguales. Es un coñazo. Si yo me estoy dando cuenta, que es muy raro, los Final Fantasy, que son mi saga de juegos favorita, el combate se hace tan tedioso al final. Como ya va hasta aquí. El combate se hace muy tedioso y entonces siempre busco, pues como esto, ¿no? Un modo rápido, un botón que me permita ir rápido. Y en el todo Final Fantasy que lo tienen, lo busco y mola un montón. Pero, uf, los combates lentos y repetitivos ya no los soporto. De hecho, lo primero que voy a hacer al jugar Octopath Travel es mi así y tiene modo rápido. Y más me vale que lo tenga. Porque me hace niveles por debajo. Ya, yo es que a veces sí que me pongo podcast y me pongo a farmear y tal. Pero, no importa, no lo tiene. Bueno, pues... Habrá que gozarse. Y el Bravely tampoco, porque lo vi que en Eurogamer te hacían quedar también un problema. Que no tiene modo rápido y que tiene demasiados combates. ¿Qué ganas tengo de emular los Bravely de Foul para jugarlos en PC? Porque no existen en ninguna otra... Ah, es que no llego. Bueno, el de Switch a lo mejor me compro una capturadora en algún momento de mi vida. No lo sé. Debería. Pero para un juego... No renta tampoco. Hombre, para el Zelda, porque el Skyward Sword en emulado es un horror. El Nobre Libre me ha sencido con los anteriores. Me da igual que sea sencillo, si me lo voy a pasar igual. No es un Path of Exile. No, no... Me cago en la madre que te parió, Josema. Me ha desconcentrado y me caído hasta el fondo. ¿Te parecerá bonito esto que acaba de pasar, Josema? ¿Te parecerá bonito? ¡No vengáis! Chicos, chicos... Está muy feo que vengáis a mis streamings a hablar de otros streamers. Está muy feo eso. No lo hagáis porque genera mal rollo. Puede generar problemas y a mí no me gusta. Que no estoy enfadado, eh. Pero me... Imítas a Corei. No. Es genuino. Que no me estoy enfadando, eh. Pero que... Que no está bien que vengáis a streamings... Ah, es uno de los streamings a hablar de otros streamings. Que me generáis... Mal rollo. Oh, yo que sé qué... No me acuerdo cómo lo dijo. Te mataré. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no he dicho eso nunca. Que no has sido tú. Que fue Corei, tonto culo. Fue Corei. No has dicho eso nunca, tonto... Madre mía. Josema ya no sabe ni lo que dijo ni lo que nunca ha dicho. No me refería a ti. Lo dijo Corei. Cuando... Cuando le donaron... Es imítas a Corei. Calla, hombre. Cuando le donaron 10 subs a la amiga esta de Corei. En el Valorant. Le dieron 10 subs de regalo. Y entonces fuimos... Gema, tú y yo. O al menos Gema y yo. Fuimos Gema y yo a decírselo. En plan, como había una cosa guay. Y él se puso a decir eso. Se puso... Pero no vengáis a mi streaming a decirme... Ir a su streaming y decirle que le estoy imitando. Meterle punzadas ahí. Ángel te está imitando. Ángel está en directo y te está imitando. Imítale tú. Y a ver qué dice Emi. Madre mía. Es verdad. Nos echó la bronca a todos. Yo ahí cuando le dije... Me gustaba más el caótico neutral Corei. No el legal bueno. Legal bueno Corei. Ay. Perdón. Me siento. No te he visto. Tú. Legal bueno Panadín. Toma. Tengo pensado. Aquí me acuerdo que alguien me dijo algo y también me desconcentro. Me desconcentro con muchísima facilidad. ¿Cómo? ¿Qué Corei era ese? Corei siempre ha sido un gamberrete. Un caótico neutral. No me lee. Tiene muchos mensajes y ya no me quedan dando como la gente que le da dinero. Uh. Durísimo esto, eh. Ah. No me caigo. No me caigo. Tiene muchísimos mensajes en el chat y va por orden. Y claro, ahora... Estoy tonto. Van primero los importantes. No, pero no le digas nada. Dejaré. Me respondió. Sácame clip con la reacción. Podemos tener... O sea, hay gente que se habla mediante WhatsApp. Hay gente que se habla mediante Telegram. Hay gente que se habla mediante Skype. Y luego está via Josema. A base de comentarios de Twitch. Oye, dile a Corei que me haga un no sé qué. Vale, dile a Ángel que... Mediante streamings. Ha dicho, qué majo. Solo te digo que la última vez fue baneado dos veces en mi directo. Sí, pero... Porque... Porque ahora el caótico soy yo. Que hay ahí arriba. Entonces tiene la mierda esta de... De que puedes banear a alguien. Entonces digo, nadie lo usaba. Fui el primero en usarlo. Lo de banear a alguien. Y después banea a alguien del chat durante cinco minutos. Y le dije... Banea a este tío. Entonces este tío me hizo un este que es rebota-rebota. Que vale como seis mil puntos. Que yo no tenía tantos. Yo tenía lo justo para banear a alguien. Y entonces este me hizo rebota-rebota. Y me banearon a mí el doble de tiempo. Ah, no, mentira. Tuve para hacer un rebota-rebota más. Lo cual convirtió la deuda en 20 minutos. Y luego el otro metió 40. Porque tenía un huevazo de puntos. Entonces me comí 40 minutos de streaming. Por suerte para mí yo entro, digo algo, hago mi caos y me voy. Entonces tampoco le hable más. Pero sí, sí, sí. Siempre que he entrado... Algún día banearé a alguien. Pero a un nuevo seguidor o algo así. Ya entrará alguien nuevo e instantáneamente le haré baneado. Y se irá afuera. Y dejará de seguir a Corei porque soy el caos puro. Soy la maldad. Y conozco la mente humana. Tengo 23.800 puntos. Organicémonos. Claro, pero no sé cómo. O sea... ¿Cómo? Además puso carísimo lo del... Lo del agua. Lo de la hidratación. Es carísimo. No, no sé. Bueno. Ya no le puedes espanear con hidrataciones. Además creo que limitó el número de canjeos por persona. O le puso un delay o algo. Porque le dimos miedo. Es inteligente. Hay que buscar una brecha en su sistema de puntos. Y aprovecharla. Yo le puse cooldowns. Ya, ya, no sé. Efectivamente. Uy, espera que me caigo. Todos los de Levilla Roll tienen cooldowns. Y en Levilla Games ni me acuerdo los que hay. ¿Qué tenemos? Espérate. ¿Qué tenemos? Destacar mi mensaje. Mandar tus arcas a otra línea temporal. He perdido. Cambiar el título de streaming. Modificar un emoticono. Seleccionar un emoticono. O no, otra vez no. Ahora soy VIP y void. Qué bien. 25.000 el void. El VIP está valetísimo. O no, otra vez no. No, no lo voy a hacer. Eso era una idea muy guay cuando quería ser streamer de éxito. Pero es que me da igual. Bueno, me muero. No sé qué es esto. Mi idea era... Vale, lo vamos a hacer. Mi idea era, ¿vale? O no, otra vez no. Es una referencia... Cuando hay 41.000... Es una referencia a la guía del autostopista galáctico. Entonces yo tiro un dado de 100 caras. Si me sale un 100... Te voy a comprar una... Un tiesto de petunias y ponerlo aquí delante en el directo. Ese era el plan. Vale, entonces voy a tirar un dado. Dados online. No lo voy a capturar para que no lo veas. A ver si sale un 100 no tengo que comprar una petunia. ¿Cómo funciona esto? A ver, por favor. Quiero tirar un dado. No creo que haga falta... Un FP. Ah, vale, vale. Se me ha abierto un vídeo, tío. Qué susto. A ver. Un dado de 100 caras. Tira el dado. Si sale un 100, compro un tiesto de petunias. 58. Vale. Bueno, sale. Estoy riendo todo el día, joder. Esa era la idea. Pero vaya, claro. Como no le puse ni cooldown ni nada. También sois capaces de pagarle un montón. Porque esto era cuando yo no sabía cómo funcionaba Twitch. El mejor timing de Levy Ains. Entonces podéis comprar... 80.000 veces lo de... Me hablo en directo. Pues que no puedo mirar. Ay, Dios. Sí que sin saber cómo funcionaba Twitch. Sí que sé cómo... A ver. Sé cómo funcionan muchas cosas de Twitch. Eh... Claro, pero no sé cómo. O sea. Ah, vale. Es verdad. Sí que he atravesado. Gracias por hacer el clip. Y yo decía. Pero ¿cómo me he muerto? Sí que he atravesado el... Sí que he atravesado. Para Twitch hay que ser simpático. Eso no se enseñó con él. Que lo escuches bien. Que lo he escuchado. El final. Ay, Dios santo bendito. Escucha el final. A ver. ¿Qué quiere el tontaine este? Más me vale que me ría carcajadas, ¿eh? Eh... Claro, pero no sé cómo. O sea... Ah, vale. Por... Claro. Por cuando gira la cabeza. Bueno, está gracioso. Está gracioso. Tienes que tener un par de personas que llevan un streamer grande y que te podes hacerte raid dos veces. Es verdad. Yo tengo pendientes raids de canales roleros chulos. Pero no me las hacen. Porque juego horas muy impetempestivas. Y además creo que a uno le caigo mal. O sea que... No, pero... Que da igual. Es verdad. Ha estado bien lo del cuello, ¿eh? Me ha hecho gracia. Bien hecho, José Manuel. Era bueno. Bien visto. Te has ganado una suscripción. Al canal de Levillarrol. Ahí. Espera, ¿qué hago aquí? Si no he conseguido todas las estrellas del este del desierto. ¿Qué hago en esta galaxia? ¿Cuándo he entrado? ¿Cuándo he entrado en esta galaxia? Si yo estaba haciendo el desierto. ¿Cómo tengo la cabeza? Al menos arca es en el mundo conocido. ¿Para qué quieres eso? Si no las gastas. Es que no gastáis el dinero. Tenéis mucho dinero que no gastáis. ¿Para qué quieres dinero? Es que da igual. ¿Para qué queréis el dinero? Es que no lo gastéis en nada. No tenéis nada en que gastarlo. No compréis pociones. Ni nada. Para regalarlas. Es verdad. Siempre pidiendo recompensas, tío. A Dolon y a todo el mundo. Y luego es que no gastéis el dinero. ¿Para qué lo queréis? ¡Hombre! Ah, que tiene tres giros. ¡Madre mía! ¿Ese girito? ¡Ah! Ahí te he dado. ¡Ah! Te he dado. Puede ser suro. Zimbrel es una persona libre. No deja de poder ser satudidas capitalistas. Madre mía. El día que analices a Zimbrel y te des cuenta que es lo más parecido a un asesino sanguinario que hay por el mundo conocido que se cree la justicia pero no, no. Zimbrel es un Batman que mata gente. Es porque lo cual va contra... ¡Hijo de Gema, macho! ¿Estás ready para que se cancele Monarca de Nibla, Josema? ¿Qué te calles? No, sí, hasta el final del juego hasta que no... hasta que no... ya que tenga las... ciento... cincuenta... ciento cuarenta y nueve. ¿Estás ready para que se cancele Monarca de Nibla porque Gema no puede? ¿Are you ready for that? Yo tengo un problema Yo soy muy, muy, muy paciente con las partidas Muchísimo Eso me habéis enseñado Soy muy paciente con las partidas No podéis jugar No pasa nada Lo retrasamos De hecho, hubo... hay uno que eso es una cosa que también tal En una de... de la de las Netcon pusimos para este sábado y hace nada dijo yo al final no voy a poder pero no os preocupéis ya jugad sin mí no sé qué ya me contaréis el final lo que sea y yo dije no, no, no pasa nada pues pasamos a otro día y entonces yo me quedé con la duda ¿Le apetecía? ¿Quiere jugar? ¿O dijo lo de tal para no jugar más? Es que no le apetecía jugar más pero claro si no quiere jugar más me va a estar atrasando la partida y si me la va atrasando no quiero que me la vaya atrasando si no le apetece jugar que me lo diga no quiero jugar pero si de verdad quieres pero no puedes es la diferencia pero yo tengo mucha paciencia muchísima, muchísima paciencia que no puedes jugar nada, 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 nada jugaremos el el fin de que viene no, pues que tampoco nada, nada el fin de siguiente el día que no quieras jugar me lo dicen no quiero jugar vale, pues no contamos contigo pero mientras tanto vamos a seguir aplazándola no tengo ningún problema con ello y si no, dímelo a mí que mi idea es este año alcanzar el episodio 20 del precio de la vida y es poquísimo es nada a mí ahí está el destello ese ¿cómo se hacía esto? bueno, esto daba igual o sea pero a ver que me da igual que si no puede no puede pero vaya que que no me molesta no me importa si no puede no puede no pasa nada yo no tengo ningún problema en cancelar para ir a ir a pasar ay, no, 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 no vamos Luigi vamos Luigi vamos Luigi no, no ha llegado ah ¿dónde está el? ah, vale he dado la vuelta entera ah Luigi no llegas sí que llegas no llegas sí que llegas sí que llegas sí que llegas sí que llegas míralo grandioso te llega te llega ah sombra del cofre ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ay, qué pereza de nivel de verdad no puedo ay, me muero vaya, se ahoga pobre Luigi envuelto en arena ay, no te caigas Luigi toma pam, pam, pam esto como era voy a que ir por ahí al otro lado bajabas la plataforma y luego a a tal como les gustó esta parte a los de Nintendo esto lo repiten tres veces toma saltito bien hecho ¿eh? ¿a qué llevo? uy, no he llegado casi no he guardado voy a morir bueno, por si acaso mira emulación guardar estado ranura ranura 1 ah, claro ahora tenemos que pillar el 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 la estilla secreta claro que se hacía pillando trozos de estrella ¿no? au es un destello de estos ¿os acordáis? es el Zelda Phantom Horlas supongo que lo anunciaban en la tele y se veía al al este dibujando con la con el palitroque con el palito y y Link pegando el espadazo recuerdo es bloqueado que raros eran los anuncios de 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 Nintendo DS de Nintendo DS sobre todo en en la tele ¿va a ser 29? 30 va a ser 30 20 y esta era la de ah, vale la que coñazo espera ¡Ah! ¡Vale, gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Me da juego, eh! ¡Ajá! ¿Puedo llegar a esta...? No, no puedo llegar a esta. Ni siquiera te puedes agarrar a esta. Ah, están puestas así como en este para que no te puedas agarrar. Geniotes. ¡Uy! ¡Ay, qué mal! Completamente inesperado. ¡Oh! Espérate. Lo hacemos al revés. Vamos primero... ¡Ay, no! Es que no hay más sitios. Claro, ahí no puedo llegar. ¡Uy! 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 A ver, ¿de verdad? Sí. ¡Uy! ¿Cuántos dije que quería conseguir en este episodio? ¿Hasta... ¿Hasta 60? Más o menos. Tramposa, trampa, tramposal. Aquí había una estilla secreta, ¿no? ¿Verdad? Ni de coña. No sé, porque me suena que en este nivel había un algo secreto. ¡Ay, que me muero! ¡Ah, vaya! ¡Uy! Me acuerdo que era un coñazo. Vale, espera. A ver, sí que puedo pegar salto a bomba. ¡Ah! ¡Ay! Me cachis. Ah, vale. Puedo. Vale, hay que mirar dónde estaba el cofre. Ah, mierda. Me lo dejé. Y la tortuga, arriba del todo. Vale, soy idiota. Lo estaba pensando, digo. Había una manera de hacer esto y yo me acuerdo que la dominé bastante, pero no. Ah, no me acuerdo cómo era. O sea, tú ibas aquí, cogías esta. Ya te esperabas a que aparecía el cofre. Que no me acuerdo dónde estaba. Aquí, en este lado. ¡Ah, míralo! ¡Uh! Vale, pero no hay falta que tire el caparazón. Puedo bajar esto. Que está aquí, ¿no? El cofre está ahí. Y prepararme aquí. Ay, no era aquí. Era en el... Ah, ¿dónde era? Ahí, en este lado. Este lado de aquí. Pero desgraciado. No te agarres al... Y luego el otro estaba... Ah, tú creo que puedo llegar sin... Sí, está aquí. Es verdad que esto crecía, ¿no? No, algo así. Y por aquí había una... Estella secreta también o algo del palo. Pero no me acuerdo ni cómo se hacía. No es ya algo de los cocos estos o de... O de la cosa. Ay, pero bueno. Sí, era... Era algo de por aquí. Bueno, la estrella verde no cuenta para el computo real de estrellas. Uy. Vale, lo justo. Me quedo volando en la nada. Al final me paso los directores... Luego me doy cuenta. Paso los directores cantando las canciones... Sin decir nada, porque tampoco hay nada que decir. Pero vea que... Estoy todo el rato canturreando. Y ahí está la secreta. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Me acordaba, pero no me acuerdo cómo. ¿Cómo era? Es la más... La que menos me acuerdo... O sea, la que no me acuerdo nunca cómo es. ¿Cómo es esta estrella secreta? José Mateo, ¿estás ahí? ¿Me puedes buscar en Google cómo es? Ya lo pregunté otra vez, pero es que no me acuerdo. La estrella secreta de la trampa... Trampa tramposa tramposa... Trampa tramposa tramposa la estrella secreta o algo así. Busca así. Es que no me acuerdo. Te juro, no tengo ni idea. ¿Qué? Así lo hago en la primera. Cogemos esta. Cogemos esta. ¡No! ¡Toma! Cogemos esta. ¡Ay, aún me muero! Y ahora cogemos la de arriba. Pero no le pases el vídeo, dime dónde está. Tiene que ser en algo así. ¿Ira matando a los cangrejos? ¿Estás haciendo algo en este...? ¡Ah, espera! Creo que ya me acuerdo. O sea, cuéntamelo. ¿Era en un planeta así como es... Así hecho una pelota de arena? Puede ser que fuera... Unas notas musicales o algo así. Me quiere sonar. A ver si lo encuentro. Si hace falta lo miro, pero vaya. ¡Ah, esto era! Verdad, esto era. ¡Toma! La pregunta era... ¿Cómo se hacía? ¡Ah, es verdad! Tenía que darle la vuelta al Bilbao entero. Para que chocara contra la... La jaula de la vida. Y esta no era la jaula de la vida. Ahí está la vida de la estrella. Y si no, te lo comías todo y lo tenías que bajar todo. Todavía están los bichos estos aquí en medio. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Espera. Aquí puedo intentar liar algo. Claro, aquí no me ven, ¿verdad? Vale, pero yo aquí... ¡Hola! ¡Hola! No, 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 no. Me cago en la madre que me apatico. No, puedo pasarlo rápido. No sé si rápido o rápido no es, así que fíjate. ¿No he llegado en serio? Pero, agárame. Ahí, ahí, me estás viendo, me estás viendo. No te despistes, no te despistes, por favor, no te despistes. No, 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 ese no, no le des a ese. Sí. Ni siquiera me los cargacolos. ¡Ay, qué pereza del desierto, eh! Pero galaxia. Es que claro, si te parabas se volvía loco Pero si voy muy rápido, voy demasiado rápido Entonces es un lío, tío ¿Dónde estaba? Ahí está Venga, hombre, no te pierdas, ¿eh? Sígueme, sígueme, sígueme Te he pegado, te he pegado, te he pegado, te he pegado, te he pegado Ay, 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 perfecto Ay, pobre Josema Pobre Josema, estaba contándome cómo se resolvía Mientras yo lo hacía Le das un botón, bajan cosas Luego otro botón, seguido una plataforma y llega un bicho Una flor en la cabeza, me lo vientas y luego te subes a la estrella Que te impulsa a seguir, es un castillo que se va llenando De arena y del fiel está la estrella No, Josema Esa es la... Sí, hay otra, la que acabo de coger Es muy complicado explicártelo Hay una estrella que se llama Trampa Tramposa Tramposal, ¿vale? Que es la que he conseguido hace rato Hace mucho rato, porque es tan fácil Y luego hay otra estrella que se llama Estrella secreta en Trampa Tramposa Tramposal La estrella secreta era la que quería saber cómo se conseguía Y la estrella secreta es la que acabo de conseguir Pero la otra ya la había hecho No voy a ir ¿Quieres ir al centro del universo o no? Me he hecho trabajar para nada Bueno, no es eso lo que haces siempre Ay, es que has... Date prisa, arenas, movilidades Y es que tipo... Titi, 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 titi Bueno, me he muerto 4 minutos 30, me sobran 4 segundos Segundos Au Guay Por dios Madre mía, ¿y ese giro? Pero La gravedad Es un misterio Au Aún me he dado otra vez Oh, no, no, no Vamos a intentar hacerlo bien esta vez O sea, no he hecho nada mal Pero la gravedad no ha querido A cogerme en su seno Me he perdido en un mar de infinito A duda y curiosidad Aquí no voy a coger ni una ¿Por qué me esfuerzo en pillar primero la esta? Si es que es la última que hay que pillar Ay, Dios Ahora me da miedo volar Ay, no Vale No No Toma. Acronic Luigi. ¡Ay, por favor! Madre de Dios. Ahí va, está ya. ¡Oh, por favor! ¡Vamos, entra! Ahí está. ¡Oh, qué ganas de volver aquí para 100 monedas moradas! No recordaba que aquí no había cosas de estas, eh, tornaditos. ¡Oh, no te caigas! ¡Oh, no te caigas! ¡Oh, oh! El verdadero contador de tiempo que da miedo, el tiktok del cacharro. ¡Oh, no te caigas! ¡Oh, no te caigas! ¡Ya está! ¡Hecho! ¡Nos vamos de aquí! Siguiente galaxia, nos quedan dos. Bueno, siguiente grupo de galaxias, nos quedan dos. Bueno, y nos faltas tú. ¡Oh, no te caigas! ¡Hecho! 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 ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Hecho! 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 a ver si vamos más rápidos ¿qué dices? oye ¿no hace falta tirarlo, verdad? solo chocando, sí, lo rompías me acuerdo de muchas cosas a ver, ¿ahora qué? había que romper algo, ¿verdad? ¿a la medusa? ¿el barco pirata? ¿eh? ah, vale, había cuánto ruido ay, 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 me come dios, qué pereza bueno, porque tiene que haber enfadado a pesar de no ser, de claramente no ser ningún villano el Koopa toma está súper cabreado yo quiero matar a las bichas esta, porque ¿para qué? que prefiero guardar el caparazón venme rápido a ver, sé que hay una en medio pero ¿dónde está la que queda? ¡eh! ahí estás bueno se usó con un gran fin quitar una vida dos si contamos al Koopa de dentro porque desaparece completamente no me por si acaso uy uy, que me salgo espera, hombre, espera uy, qué susto eran pirañas digo, me comen pescado al horno sí dime una receta chula de pescado a lo mejor esta noche cocino pescado ¿cómo prepararía esto el pez espada? es de no ir a pasar esta noche mejor yo cenó eso que ¿cómo prepararías el pez espada? calla, hombre, pesado no miras a contar tu mierda cada vez no, eso me parecía espera espera, este tiene otra localización del villi o es de la princesa Peach abres el pescado bueno, partamos del hecho de que ya están cortadas mira, tengo la carta del villi vale ¿dónde estaba eso? eh... ahí, ¿verdad? he terminado de echar vino y horno haciendo el senta que cuando creas el cuchillo no tengo ninguna dificultad joder, si mal probablemente lo acabes cogiendo y echando a la sartén y le den por culo el pez espada o sea no, no te sienta mal no, era la cocina pero no tengo el pez tengo chuletas ya cortadas y de todo ahí está no, no te sienta mal 180 hechas de aceite en la yanda, corta la rajada de limón y la estriba con la pérpeza y trae una chorreta de vino blanco porque todas tus costas incluyen vino, borachín. Todas tus viandas incluyen vino, aceite pa' que, a lo mejor hago eso, fíjate. ¡Uy, uy, uy! ¡Josema porque aprovechará y entre chorrito y chorrito se meterá uno al gaznate! ¡Aquí sí! Una vez cocinada las retiras, a ver, y luego la bandeja, echa encima los fogones para que endurezca todo y endurezca como una paleta de plástico, o sea, salse de acompañamiento que es. Ya veremos. ¡Uh! ¡Que me mato! ¿Era posible pillar a los tíos estos desde abajo directamente? Es que, como la gravedad cambia tan raro, tío, es muy raro pillarlo. Vale, vale. No, se chocan. Hay que ser aquel. ¡Pero, pero loco! ¡Madre mía! No. ¡No! Una especie de gratuación de 350. ¿Que es de 350? ¡Ah! Espera, no. ¡Gratuación no puede ser! ¿Que es vino de 350? ¿Lo pregunto en serio? No sé. ¡Euros, Ángel! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Euros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Que haces tú con un...? ¿Que haces tú con una... Un este de 350 euros? ¡Si! ¡Hay dos Luigi, eso no lo cuestiones! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Ya tenemos estas vestigas verdes! ¿Lo intentamos? Voy a intentarlo. Me parece hacer la de la bola. ¡Dile a bigotillos! Que se viene la bola, ¿eh? Los de Sansa serviría para que un evento importante Viva una gare con el que haga una gandina, un daquenimocho Está gracioso A ver como es esto A ver Lo primero, emulación Guardar estado Ranura, uno Bien, perfecto Vale Emulación, cargar estado Ranura, uno Emulación, cargar estado Ranura, uno No Pausa Espera, no Pausa Emulación Guardar estado Ranura, uno Te hacía trampitas Sí No sé Cáete ahí, hombre Ay, no le he dado De haber saltado Toma Cuídate ahí Ahí está Esto se hace solo No hace falta mover nada Preparamos la pausa 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 Emulación Guardar estado Ranura Vamos a meterlo en la 2 Por si acaso estoy en un punto De no retorno De no retorno Algo así Podría ser Dale Luigi La otra vez esto le da más miedo Si me meto aquí Ay, no, 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 no Ah, ah Pausa, pausa, pausa Emulación Guardar estado Ranura 3 Por si acaso No me fío Vale Ok Emulación Cargar estado Ranura 3 Vale, hay que ser muy rápidos Alright Vale No pasa nada Emulación Cargar estado Ranura 3 Ole Vale Vale, esto se hacía Emulación Guardar estado Ranura Otro Esto se hacía con cuidado Porque sí que había que subir ahí abajo Para Cargar estado Ranura 4 ¿4 era? Sí Sí que hay que subirse a la cajita Para Para llegar Oh, 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 oh Lo he hecho tremendo Recordamos cuando Esto me costó Media tarde Y ahora soy un capo Vamos a por la Esto se da la princesa ¿Verdad? Vale, siento Ni siquiera cambiaron la carta Segundo desgraciados Qué vagos Eh, vamos a hacer la cosa esta Aunque también era complicada Debe ser capaz de hacerla Más o menos Tres minutos, eh ¿Cómo eran los controles? No me acuerdo ¿Qué botones? Es que no ¿Qué botones tenía asignados para esto? Uy, no Bueno, un espacio Claramente no es Eh ¿Cómo era esto? Entonces Opciones Configuración Calla, hombre Espérate Eh Eh ¿Cómo era esto? No, porque esto es apuntar ¿Esto era oscilar? Pues no Es OL ZX ZX Deberían ser ZX, ¿no? Porque Z es inclinar Entonces esto era Inclinando A la vez que le daba la O ¿Puede ser? O y a la vez hacer así, ¿no? ¿Puede ser? No, ZX no van ¿Cómo era entonces? Necesito saber cómo girar Eh Ah, vale A la vez que espacio Vale Algo me dice que no te voy a llegar la RAI Me da igual Me deja de jugar ya O sea, me da igual Tampoco sé ¿Qué haría yo con una RAI? Nada Decir Ola y Sao Pero me da igual Que se la haga Que le da Da a conocer tu carisma Tu gracia No Para eso tengo mi dicción de rol Yo ahora mismo Lo que tengo que potenciar Son los Las habilidades que realmente tengo Y las habilidades que realmente tengo Son que Cuando narro Narro que mola O sea, a la gente le gusta Que Como narro Y tengo que potenciar eso Ni carisma ni otra cosa Porque no, es verdad Entonces No puedo pretender Sé quién no soy Jugando soy un soso Soy un cruel Pero narrando Soy un buen director Con gran corazón además No os hago pasar malos momentos Me ha hecho daño en la boca De abrirla tanto Eso dijo ella ¿Te acuerdas, Josema? Cuando estábamos en la ESO Y te desencajabas la mandíbula de reír Todos creíamos que mentías Porque es imposible Sobre todo porque ahora ya no lo Ah, ahora ya no te pasa Pum, ha cogido esta vida Oh, no te caigas ahora Por favor ¡Ale! Me pareció a este riesgo ofrecida Supongo que los huesos se hacen fuertes No sé yo, eh ¡Seis clips! ¿Cómo has sacado seis clips? ¿Se hace un momento había dos? ¿Has hecho cuatro clips de la carrera? ¿Cómo ha sacado...? ¿Cómo? ¿Cómo puede haber seis clips? ¿Los has sacado tú? ¿Seis clips? ¿De qué? ¿De la manta raya? Ni que estuviera jugando al Drone Tulare Tengo que volver a jugar al Drone Tulare borracho ¿Qué? ¿Alguien ha hecho seis clips? No sé quién Hay seis clips hechos Pero hace un momento había dos ¿Quién ha hecho seis clips? Eso me extraña ¿Quién ha hecho seis clips? O sea, cuatro Como no haya sido el Bigotes Pero el Bigotes no está O sea, se ha seguido Yo estoy haciendo uno ¿No? Pero, pero... Alguien ha hecho seis Eso dijo ella Alguien ha hecho seis Que es lo que me extraña A lo mejor es que has hecho seis sin querer En plan Has hecho un montón Llego Uh, cuidado Pero ahí creo que... Ay, tengo que hacer salve Creo que se va Que me da igual Que se vaya Que me da igual Que no haría nada Con la Raid Si vienen bien Y si no, pues no pasa nada Falsa arma Sigue jugando Se la voy a hacer yo Con dos espectadores Que somos tú y yo Espera un momento Ahora sí Emulación Guardar estado Ranura 1 Vamos a guardar ranura 1 Pues si yo Yo voy a dejar ahora Ya dejo En cuanto termine esta estrella Lo dejo Que ya no... Ya no, no... Que ya no toca Ya me tengo que ir a Hacer la cena y tal Uy, que me muero No hay nada Emulación Cargar estado Ranura 1 Y se me va a acabar Con su matrimonio A ver Isaac es muy 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 adictivo De hecho Probablemente Después de hacer la cena Yo juegue a Isaac Mientras me escucho Un podcast Me estoy cogiendo Eso lo estoy haciendo un montón Me pongo Me escucho un podcast Mientras juego a Isaac Porque mola Pero vaya No No va a acabar Con mi matrimonio De absoluto De hecho el otro día Se vino a casa Fue un desastre Se vino a casa Y quería montar A la Isaac cooperativa Pero no me iba Uno de los mandos Y no sabía Cómo se hacía Entonces Me enfadé Y no lo hice Y era súper Buah Lo siento No sé qué Pero ya le daba igual Porque ella no quería Jugar a la Isaac Vale Me la he querido jugar A esa tíos Uy Metió donde no era Que da igual El orden da igual Orden de factores No altera el producto No me quedaba esta No No Sí No Sí Sí No te mates Toma Emulación Guardar estado Ranura Uno ¿Por qué me lo dices? Como si no supiera ¿Por qué me lo dices? 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 No, 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 no Alright, pues ¿Cuánto asimamos? 60 y... 66 Un poco más de la mitad Bueno Pues lo vamos a dejar aquí ¿Le hago en realidad con él o no? ¿Sigue en directo? Imagino que sí A ver Sigue en directo Venga, vuelve a hacerlo Y que así me voy con él A ver, ¿Cómo era esto? Sigue, sí, pues me voy con él Ride Korei On Air Alright, pues nos vamos con Korei Tú y yo, porque no hay nadie más ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiósito!